Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Para nosotros este es un fortalecimiento muy, muy, muy grande, porque estábamos a la espera, digamos, de estos insumos para fortalecer la reactivación del hogar juvenil, que ha sido, digamos, como una institución insignia del campesinado argeliano. Además, cómo ha sido el apoyo desde el Ejército Nacional, el programa FE en Colombia, que recientemente ha estado muy pendiente del municipio de Argelia, especialmente el corregimiento del Plata. No, pues nosotros estamos muy agradecidos con el Ejército, con su programa FE en Colombia, que en articulación con la gobernación, en menos de dos meses ha sido posible sacar este proceso adelante. A hoy se entregan más de 110 millones para el hogar juvenil, que no solamente, digamos, que fortalece o reactiva la economía de esas familias del hogar juvenil, sino que también hace que la economía gire alrededor de la fruta, porque nuestro proyecto es de procesamiento de fruta. Entonces, las familias que cultivan la piña, la naranja, ellos también se ven beneficiados. Y eso hace que la gente se vaya saliendo poco a poco de los cultivos de uso ilícito, pues que han traído tanta guerra para nuestro municipio. Bueno, te cuento. La Fundación Pajareros Portal Amazónico quiere resaltar el tema del aviturismo en el municipio de Santa Rosa, Cauca, teniendo en cuenta de que este municipio es el municipio con mayor número de aves a nivel nacional y mundial. Entonces, desde algún momento un grupo de amigos decide reunirse y conformar un grupo al cual le llamamos Pajareros Portal Amazónico. Gracias a la Gobernación del Cauca, hace como un año hicimos una articulación donde ellos nos brindaron todo el apoyo técnico para formalizarnos como fundación. Y hoy en día, pues gracias a los equipos que nos va a entregar la Gobernación del Cauca, nos benefician mucho porque así podemos mostrarle al mundo dónde está Santa Rosa ubicado y por qué Santa Rosa Cauca es denominado como la Meca de las Aves. Cuando hablamos de Santa Rosa, ¿qué podemos describir para que la gente vaya y se antoje de conocer toda esta variedad de aves que podemos encontrar en el trapecio, de alguna u otra manera, amazónico y el Cauca? Pues deben animarse a visitar Santa Rosa Cauca porque somos el ensanche andino-amazónico donde no solamente encontraremos aves del macizo colombiano, sino aves del portal a la Amazonía. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. ¡Gracias!